La Secretaría de Extensión Universitaria organizó el acto de premiación del cuarto concurso provincial de obras de poesía y narrativa profesor Oreste Edmundo Pereira. Por cuarto año consecutivo, nuestra universidad afianzó su compromiso con la cultura y brindó un distinguido reconocimiento al trabajo de autoras y autores del ámbito local. Durante esta ceremonia, autoridades universitarias otorgaron premios y menciones especiales a José Olivieri por su novela Secretos de la Puerta Cancel, Víctor Hugo Ledesma por La lágrima que se convirtió en sonrisa, Estela Alba Racín por su trabajo en Pasajeros de un Tiempo y Cristina Nelly Agüero, autora de la obra Poemando. Durante el cierre de este encuentro, se agradeció el trabajo realizado por integrantes del jurado. Así también, las obras presentadas en el concurso fueron donadas a representantes de bibliotecas populares de nuestra provincia.